¡Mierda! Hola amigos, esta semana quiero dedicarle el videoblog a Ana Botella. Sí, Ana Botella, no al director del Teatro Fernando Fernández Gómez, sino a Ana Botella. ¿Por qué digo esto? Porque como sabréis, esta semana el Ayuntamiento de Madrid, con nocturnidad y alevosía, empezó a retirar ya el rótulo del Teatro Fernando Fernández, porque les molesta que el Teatro Fernando Fernández se llame Fernando Fernández. ¿Por qué? No lo sé, no lo sé. ¿Qué puede fallar? ¿Qué puede fallar en Fernando Fernández? El actor, quizás, hombre, no sé si el mejor actor que ha tenido este país, pero uno de los cinco mejores, seguro. Un hombre reconocidísimo, un hombre con el que no hay polémica, del que la calle no dice nada más que cosas buenas. No se ha visto un movimiento popular en contra de que el Teatro se llame Fernando Fernández Gómez. Lo de quitar el nombre de Fernando Fernández Gómez del Teatro no responde a otra cosa que la ideología. Esa es mi opinión, pero vosotros podéis opinar otra cosa. Bien, pues con nocturnidad y alevosía, como decía, se retiró ese nombre. Claro, la reacción fue tal y tan apabullante en redes sociales, en la calle, en general, que Ana Botella, repito, Ana Botella, decidió restablecer el nombre de Fernando Fernández Gómez ese mismo día. Es decir, que tres operarios el mismo día recibieron la orden de quitar las letras y volverlas a poner. El mismo día, con dinero público. Claro, como no es suyo, ella lo gasta alegremente. Reitero, Ana Botella, porque esto no es una decisión que pueda tomar el director de un teatro por sí solo. Esto tiene que tener el consentimiento del ayuntamiento. Así que, aunque ahora se nos venda desde los medios de comunicación que la decisión ha sido del director del centro, todos sabemos que detrás de esto está el ayuntamiento. Y es una vergüenza que un ayuntamiento le quiera quitar el nombre de un gran actor a un teatro que no es suyo. Solo lo están gestionando temporalmente. Y aparte de esto, otra reflexión que yo hago. Si quisiéramos quitar ahora mismo placas y nombres de nuestras calles que hagan referencia a grandes héroes del bando nacional en este país, qué sé yo, se me pasa por la cabeza intentar cambiarle el nombre a la calle General Mola, ¿creéis que lo tendríamos tan fácil? ¿Creéis que se haría de la noche a la mañana? ¿Y por qué creéis que no? Bueno, no doy respuestas. Se os dejo preguntas. Ahí, en el aire. Porque seguro que nadie, nadie se imagina por qué. En fin, afortunadamente, el Teatro Fernán Gómez ha recuperado su nombre, cosa que celebramos. Sin embargo, este mismo fin de semana hay varias concentraciones en Madrid para defender cosas como esta, la cultura, y también otras como la sanidad, como la educación. Yo os animo a todos a ir porque está claro que a poco que les dejemos, por ellos, por ellos no nos quedaría nada. Y ahora sí, os dejo con mis neutrinos. Adiós. All right. ¡Gracias!